Desde el piso 48 de un nuevo edificio de oficinas, Bruno Delinger observa el sitio que podría haber sido su tumba, el lugar donde se dirigían las torres del World Trade Center. Estaba trabajando en la Torre 1 en la mañana del 11 de septiembre de 2001. Vi que se aproximaba un avión, oí el rugido de los motores acercándose a toda velocidad. Levanté la cabeza y justo en ese momento el avión golpeó la Torre 1 con una fuerza asombrosa. Luego el edificio empezó a temblar. Bruno escapó por una escalera de emergencia, justo a tiempo para ver la torre caer. Una década más tarde, al igual que muchos supervivientes, intenta salir adelante. Esto es lo que queda de ellos. Ahora donó los restos de documentos recuperados, entre los escombros de la zona cero, al memorial del 11 de septiembre. Eran del tamaño de un sobre número 10, pero se han encogido mucho. Bruno también donó mensajes de correo electrónico que recibió después de los atentados. Todo forma parte del proceso de recordar el momento y recuperarse del trauma. Lo importante una década después es seguir dando testimonio y hacerlo viviendo una vida plena. Mi vida no se terminó, la reconstruí. Perdí todo, pero lo reconstruí. Hay recordatorios de los que Bruno no se separará, tal como su tarjeta de identificación del World Trade Center. Me gusta llevarla conmigo a veces. Tras montar un nuevo negocio en Nueva York, Bruno regresó a Francia hace tres años. Pero vuelve a la zona cero de vez en cuando para ver cómo avanzan las tareas de reconstrucción. Es mejor que antes cuando había un agujero negro en medio de la nada. Es muy bueno. Estoy emocionado de ver el producto final. Estoy seguro de que va a ser muy hermoso. Estuvo allí cuando el World Trade Center fue destruido y dice que estará allí para su renacimiento. Si llega a abrir una oficina en Nueva York es aquí y en ningún otro lado donde se establecerá.